cómo dejar de ser desarrollador en android de una manera muy sencilla vamos a entrar en ajustes en este momento voy a activar el modo desarrollador para que vean también de una vez como se puede activar el modo desarrollador sencillo entonces le damos aquí acerca del teléfono nos metemos en información del software y vamos a buscar donde dice número de compilación ahí le vamos a dar siete veces 1 2 3 4 5 6 7 y dice que se activó el modo desarrollador entonces ahora vamos a buscar donde dice opciones del desarrollador ahí vamos a ver toda la parte nos muestra todo lo que podemos activar con el modo desarrollador que en un vídeo anterior ya les mostré que podemos hacer para que tu celular sea más rápido con el modo desarrollador y de todo listo entonces que vamos a hacer en ese momentico en ese momento está activado cuando ustedes aquí en el modo desarrollador entonces les van a ver algo así y ahí pueden cambiar todas las funciones entonces en ese momentico lo voy a dar desactivar y nos vamos a venir hasta la parte de ajustes tres aplicaciones cuando aparezca una aplicación le damos en ajustes y listo que vamos a hacer ahí en ajustes le vamos a dar en almacenamiento vamos a eliminar la caché y vamos a dar donde dice eliminar datos y listo ya en ese momentico ya entramos de nuevo acá y vamos a buscar y vamos a ver que ya no aparece el modo desarrollador y como vamos a confirmar que no está el modo desarrollador entonces vamos a darle en acerca del teléfono buscamos otra vez en software y le damos en número de compilación y ahí ven que nos dicen que completemos esos otros pasos para volvernos desarrollador espero que les haya mucha ayuda y y y y y y y